¿Qué emoción, no? Sí. Imagínate a millones de personas en México viéndonos con la más grande estrella de las telenovelas, la inigualable Verónica Castro. ¡Stop! Parece que vamos a entrar a una pelea de Vox. Estoy nerviosa. ¿Y consigue siempre lo que quiere? Lo sé. Y va a querer el chisme completo. ¿Tú crees que ya sabe lo de Chris? No, ahí no. ¿Quién sabe? ¡Selena! ¡Hi! ¿Cómo estás? Bienvenida. Estoy muy emocionada de tenerlas en el programa esta noche, de verdad. Nos vamos a divertir muchísimo. Yo también. Es un honor. Ella es mi hermana Suzette. Encantada, Suzette. Debe de ser fascinante ser una mujer baterista en este negocio, ¿verdad? Te quiero preguntar un poquito más de eso al ratito, ¿puede ser? ¿Te sientes que a mi hermana no le gusta hablar en las entrevistas? Ah, bueno. Aunque aprendimos español con tus telenovelas. ¡No me digas! ¿Sí? ¡Qué linda! ¿Estás lista para que toda Latinoamérica se enamore de ti? Ah, estoy lista para amar a México. De hecho, estaremos transmitiendo en México, Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Es en vivo? Ay, mujer, ¿pero de qué te ponen nerviosa? Si a ti algo te sobra es carisma, talento. De verdad, pónganse cómodas, bienvenidas. Yo las veo en un ratito. Con permiso. Están en su casa. ¿Ves, Elena? Sí. Si usas pasar de este lado para ir a Camerinos, en una hora saldremos en vivo. Ay, perdón. ¿En vivo? Sí, en directo. El show suele ser pregrabado normalmente, pero esta vez, como vamos a promocionar tu concierto, va a estar en vivo esta vez. Con permiso.